El ala no es verde Y que tiene sombras por menos que llueva Y bajo esas sombras te hiciste lucir Es hoy poca cosa y me diste cariño Hoy quieres tirar la verdad por el suelo He de sepultar tu orgullo en el lodo Porque va pa' abajo y yo rumbo al cielo Todavía no aprendes que aquí en este mundo Es muy conveniente tirarle la mano A quien no comprendes Y de ti lo fui todo Hoy quieres tirar la verdad por el suelo He de sepultar tu orgullo en el lodo Porque va pa' abajo y yo rumbo al cielo Todavía no aprendes que aquí en este mundo Y es muy conveniente tirarle la mano A quien no comprende Se llena de orgullo Cuando de la nada Me ve levantado